Cada vez que venía aquí, venía de aquí. Cada vez que yo iba a comer, me pago en una cadena para otra. Yo recorría las cargas de los que venían con las federales. Haciendo la cama de agua, estaba yo con el... ahí con el guillete. En el guillete. En el guillete. En el guillete. Se va a la gresilla, vamos al torneo. Yo llevo una 45. Vamos a la escura de las cargas. Me quedan los miembros. 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 Gracias. 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 Vamos a ver qué dice el peluche. Gracias. Gracias. Gracias.